¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere Currito? A ver. Curro. Curro. ¿Qué quiere mi Curro? Currito. ¿Qué quiere Curro? ¿Qué quiere? Platanito. ¿Curro quiere platanito? Plátano. Ay, qué rico. Ay, qué guapo. Ay, qué guapura. Ay, qué niño más lindo, Dios. ¿Qué dice? ¿Qué quiere mi mimosa? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mi niña chiquitita? ¿Eh? ¿Qué quieres tú? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Eh? ¿Tú quieres golosina? No, para ti no hay golosina. No. ¿Para ti no hay golosina? No, sí, tú me haces gracia. ¿Tú lo quieres todo? No. Platanito. ¿Tú quieres platanito? Ay, platanito. ¿O quieres golosina tú también? ¿Tú también quieres golosina? ¿Eh? ¿Tú quieres golosina también, Curro? Coño, San, San. ¡Hombre, coño! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Curro? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Currito? ¿Qué quieres, Currito? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Currito? ¿Qué quieres? ¿Qué es? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué quieres, currito? ¿Qué? ¿Tú quieres platanito? Platanito, ay Ay, qué rico abriendo la sala Ay, qué rico abriendo la salita Qué rico ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué? Ay, currito ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mi currito? Ay, qué bonito Currito 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 Ay, currito Curro Currito Ay, 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 qué guapo es él ¿Qué quiere mi currito? Curro